Siempre ha estado así, ¿no? ¿Pisás el amor ha llegado a su vida? Sí, yo sé. Vémoslo así en incógnita. ¿Por qué? Porque no sé y no quiero hablar de eso, la verdad. Pero ¿y el beso de su enamorado? Ah, que la coreografía estaba marcada así. Y como nosotros hacemos un buen trabajo profesional, bueno. Quiero darte un beso, robarte un beso. ¿Le robó un beso? Claro. ¿Le robó el beso? Quedamos al principio de la canción si era con beso o sin beso, digamos. Porque la coreografía lo pide así. ¿Ustedes ya venían practicándolo desde el anterior bloque, el beso? ¿Ya venían practicándolo? Le he dado uno o dos besos bailando. Tanto bailando, pero solo frente a las cámaras. No hay dudas. Descansa y... Por eso yo te quiero... Tanto que no sé... ¿Cómo explicar lo que siento? Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero en la mano. Un momento cuando le pidió ser su novia. ¿Perdón? Son novios. ¿Se lo pidió todavía? Eh, dejémonos, sí, en aire. ¿Perdón? ¿Su novio? No, no somos novios. O sea, yo no se lo he pedido y ella no me la pedió. No somos novios. ¿Le pidió ser su novia? O sea, ninguno, hay que hacer falta que uno se lo pida al otro, ¿no? Lo que queremos llegar es que, o sea, no ha habido esa iniciativa de que, ajá, de que... No tiene la iniciativa, solo iniciativa de besos, de caricia, de salidas al cine, de ir a comer, de ir a almorzar, pero no hay iniciativa de un paso más. No hay iniciativa, más que nada. Hablamos lo que más hacíamos, charlar. ¿La mez? No, más que nada, charlar. ¿Esto para cerrar? Pero es que ahorita no está la música La música Fogando bailar a todos Y quizás va a haber Si esto no es Entonces Si pensando en ella Me desespero Presiento que siento Y sufrir Déjame robarte un beso Un beso, dos besos, tres besos Yo tengo algo que decir Yo tengo información Interesante de esta pareja Para empezar Ellos siempre están juntos Joel la trata como a una princesita Pero yo también con Robert También estamos juntos Y eso que no nos marcaron la coreografía Tengo algo que decir de la coreografía Fiorella y yo también Entrenamos baile con los gladiadores Y ustedes también se churquean Escuche el profesor de baile Oscar, nunca Nos dijo que tenemos que darnos un beso Ni a ellos Ni a ninguna pareja Esa información que manejan los gladiadores Es vale Me parece que ellos se quisieron copiar Del Contra Siete de Yarita y Vento O sea que les nació Vamos a decir que les nace Mira, nosotros no sabemos si son amigos O pareja Pero cuando se ven Se ve que hay amor Se ve que hay amor Se ve que hay compromiso Mira, mira como se están viendo ahí Se ven muy bien Y no solo lo decimos nosotros Lo dice toda la gente en casa Mira, ese beso Me dieron ganas de besar Mira Ay, qué lindo Es que se ve que hay mucho Pero mucho cariño en esa pareja Sí Ahora, ¿qué pasa? Bueno, miren, qué cosa más linda, ¿no? Ay, se ve tan limpia esa relación Tan limpia Como homo Así de limpia se ve esa relación Mira qué buenos animadores tenemos Muy bien, tío Bien, bien